Y puro bichón musical Quiero que me quedas, quiero que me adores Quiero que me sientas, me urge que me ames Yo mis luchas lustraré, mi sombrero me pondré Tempranito llegaré, si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Oh, sí, sí te vi, sí te vi, sí te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo Dime qué, dime qué, dime qué, qué te estás sintiendo Y nosotros también hacemos películas con Pagae Y ahí nos vemos en el Open Quiero que me quedas, quiero que me adores Quiero que me sientas, me urge que me ames Yo mis luchas lustraré, mi sombrero me pondré Tempranito llegaré, si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Oh, sí, sí te vi, sí te vi, yo te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo Dime qué, dime qué, dime qué, qué te estás sintiendo Y ahí te guachamos Dime qué, dime qué, dime qué, qué te vas